Bueno, nuestra propuesta de modificar la Constitución para reconocer la plurinacionalidad y el derecho a decidir creo que es una propuesta que rompe, es una propuesta nueva y es una propuesta que explica los buenos resultados en Euskal Herria y en Cataluña y creo que eso hay que tenerlo en consideración. El segundo elemento que creo que hay que tener en consideración es que donde hemos obtenido mejores resultados ha sido precisamente en aquellos territorios en donde hemos confluido, en donde hemos ido en confluencia. En Euskal Herria hemos ido juntos, EQUO y Podemos y como decíamos al principio de la campaña eso no solo suma sino que multiplica, la confluencia multiplica. Y eso es algo que también tenemos que tener en consideración todos y todas para el futuro. Y un mensaje a los que hasta ahora nos han gobernado, lo que han estado haciendo con impunidad se ha terminado. No se puede, como hemos vivido y yo creo que en gran parte tiene que ver con los resultados que hemos obtenido, no se puede engañar a la gente como se la ha engañado. No se puede decir impunemente vamos a cerrar Garoña cuando todos sabemos que no la han cerrado, que no la quieren cerrar y la querían reabrir. Y nos vamos con un mandato muy concreto, nos vamos a Madrid con el mandato de cerrar Garoña, de acabar con el fracking, de todas esas cosas que no han hecho y que nosotros vamos a hacer lo posible por hacer. Claro que se puede, claro que se puede, se acabó la impunidad. A partir de ahora hay que gobernar para la gente y con la gente. Recuperamos la política como una herramienta de cambio, como una herramienta de acción ciudadana. Muchas gracias y claro que se puede. Gracias. Gracias.